A la morgue de Aguachica, sur del departamento del Cesar, fue trasladado el cadáver de una anciana de 80 años que sería asesinada a golpes en el corregimiento de Carnizala, jurisdicción de Arenal, sur de Bolívar. De acuerdo al reporte policial, la víctima identificada como María del Carmen Vera tenía múltiples heridas en el rostro que al parecer fueron provocadas luego que su verdugo la golpeara en repetidas ocasiones. Se conoció de manera extraoficial que el adulto mayor, al parecer le cortaron la lengua y supuestamente fue víctima de abuso sexual, pero solo los resultados de la necropsia determinarán las verdaderas causas de la muerte. La investigación de este caso quedó a manos de la Cijín de la Policía Nacional, quienes mediante evidencia, fuentes humanas y el resultado de las labores forenses determinarán los móviles de este hecho.